Un audio que ha sido grabado en un salón de clases en un colegio católico de Puno. Esta grabación ha sido conseguida gracias a una madre de familia de un niño que estudia en ese salón. Esta madre de familia nos ha hecho llegar el audio. Con su autorización lo vamos a emitir porque evidentemente se escucha la voz de su hijo. Y lo que le dice la profesora en Puno a los alumnos de 10 años es realmente indignante. Califica como lavado cerebral. Escuchen por favor. Keiko Bonito nos engatusa. ¿Qué es engatusar? Es engañar, es estafar. Nos engatusa para que votemos por ella. Pero ¿qué cosa quiere? Ella sí es la persona que ha robado más de cualquiera. Yo sé que ustedes tienen también en casa debe, debe sí seguramente cada vez que hay una reunión algo. Dicen, ¿qué han salido? Dicen los de Pedro Castillo. Siempre comentan, ¿no? Entonces hay mucha gente, mucha gente que está indignada. ¿Por qué? Porque es una ladrona. Y quiere volver a entrar porque quiere terminar de sacar todo lo que queda en el perro. Así de simple. Pero dicen, pero Pedro Castillo es un terrorista. Mentira. Pedro Castillo es un profesor como la profesora Marina. Ese es Pedro Castillo. Uy, ya me da ganas de interrumpir. Ese es Pedro Castillo, como muchos de sus papitos. No se ha... 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 No se ha...